Papá, mamá, ¿sabes qué hago en internet? ¿Esta inmersión en la tecnología cómo nos ha afectado en nuestra familia? ¿Crees que tienes herramientas para acompañarme en el uso adecuado de la tecnología? Estas fueron algunas de las preguntas que la conferencia Familia Digitalmente Saludable dejó a los padres de familia. La conferencista nos habló sobre cifras importantes en el uso de la tecnología. Según un informe que hizo el Ministerio de las TIC, los jóvenes miran más de 200 veces el celular al día. WhatsApp, TikTok e Instagram es lo primero que ven al levantarse y lo último que ven al acostarse. Y esto también lo hacemos como adultos. Las redes sociales favoritas son TikTok e Instagram. El 21% de los adolescentes está en riesgo de ser adictos a las tecnologías. Los adolescentes en promedio tienen 6 cuentas de redes sociales. El 56% de los adolescentes manifiestan tener ansiedad cuando están desconectados de las redes sociales. Haciendo alusión a lo anterior, las redes sociales tienen incontables beneficios. Sobre todo, tienen el poder de ponernos en contacto con otras personas, incluso a pesar de las distancias. Sin embargo, la cultura del like, el ciberbullying, la obsesión con la influencia y la adicción a las redes sociales son problemas que se encuentran al otro lado de la balanza. Estos hechos contribuyen a que estas herramientas puedan causar depresión o ansiedad entre los jóvenes. Por ello, hay que encontrar un equilibrio para disfrutar del uso sano de las mismas. Esto no quiere decir que le prohibimos el uso de las tecnologías a nuestros hijos. Es importante que limitamos y aprendamos juntos de ello. A veces queremos una receta de cómo llevar la tecnología, pero no hay una sola. Lo más importante aquí es conocer a nuestros hijos y ajustar las recomendaciones a sus necesidades. En la conferencia Familias Digitalmente Saludables, Andrea Suárez nos dejó una serie de recomendaciones. Primero, tener un ambiente de diálogo, amor y respeto. Ser un modelo de ejemplo para nuestros hijos. Tener una comunicación análoga. Esto quiere decir que nos comuniquemos a través del diálogo y la presencia y no por medio del WhatsApp. Establecer reglas para que nuestros hijos sean conscientes de cuáles son los límites. Algo muy importante que nos mencionó es que la tecnología no puede ser el chupete emocional. Cuando nuestros hijos demandan atención, muchas veces le damos el celular o la tablet. Pero recordemos que los niños están pidiendo nuestra atención y no la de la pantalla. No es tan mal mandar mensajes o utilizarla porque tiene cosas maravillosas, pero hay que saber también estar sin ella. Nos recuerda que debemos desconectarnos de las tecnologías de las redes para comenzar a conectarnos con nuestra propia familia. Y también nos va a hacer una recomendación especial y es activar las aplicaciones como el descanso digital para nuestros hijos, usando las herramientas de control parental. Somos padres en una era digital que implica formarnos continuamente. Por esto, los invitamos el próximo 15 de febrero a la conferencia virtual Mi Red Social, Mi Tribu Familiar. En donde podrán asistir padres de familia, estudiantes y maestros con el objetivo de generar conciencia sobre el uso adecuado de la tecnología y las herramientas digitales en el entorno familiar.